Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras los Más Urbano. Buenas noches cabrones, ¿cómo estamos? Salud. Ven acá, ¿qué es lo que pasa? Que hay todavía, luego de 15 años de carrera, 15 años de carrera y hay todavía cabrones que no entienden que yo le meto sobre cualquier tipo de pista, cualquier tipo de ritmo. Todavía no entienden esa mierda, cabrón. No es el género musical, sino el artista. Tirar un dembow a Rubén Blades para que vea como parte la qué, como parte la qué, como parte la pista, cabrón, lo digo en las canciones. En el pasado sí tuve pendejaces con el género del reggaetón, claro, porque de 20 cabrones me tiraban 17, me tiraban tras bastidores y yo pues les tiraba liricalmente. Nunca me escribieron, por eso ustedes no se enteraron, yo, liricalmente. Y yo pues respeto a la gente que escribe. Los raperos que no escriban, tú me perdonas, pero no existe para mí. Y yo soy White Lion en la sangre, siempre voy a ser White Lion, desde Atrévete. Así que, métanselo en la cabeza. Los quiero. Y yo soy White Lion en la sangre, siempre voy a ser White Lion en la sangre.